En la primera de ellas, la policía y el ejército lograron la aprehensión de un sujeto en la vereda El Sireno del municipio de Urrao. El delincuente se hacía pasar por miembro del ELN, con el alias del gringo. Según lo han manifestado las autoridades, ya habían recibido varias denuncias. El hombre amenazaba a los conductores y pobladores de muerte e incluso la quema de los vehículos si no accedían a sus pretensiones monetarias. En otro hecho, las autoridades que siguen en la lucha en contra del microtráfico lograron la captura de otro ciudadano por porte y venta de estupefacientes. Las dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía.